Música Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Taukan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, hoy en el video de hoy vamos a continuar con las filtraciones de la segunda parte de las 250 millones de descargas Ya sabéis chavales, ir a chequear que estáis suscritos al canal Y si no lo estáis le dais, vale, si sois nuevos por aquí Pues os lo agradecería un montón que os suscribieseis Y vamos a darle cañita Como veis, acaban de filtrar, bueno acaban de filtrar, lo hicieron ayer Han filtrado el banner entero de Goku y Freezer LR Y lo que muchos estáis viendo como una desventaja, una guau, vaya puta mierda Porque el banner es bastante penoso Yo lo veo como una virtud, vale, o sea lo veo como algo positivo Va a ser, o sea, si va a salir en este banner Va a ser un personaje que no va a ser Taukan Exclusive Eso que quiere decir, que va a salir no solo en este banner Sino en todos los putos banners del juego Menos en los Dokkan Exclusive Pero ese personaje va a estar en la mayoría de banners que tengamos Ya sean de categoría, de monocolor, solo los techs Porque el personaje es tech Ya sea de un banner de LR, un Rising Dragon Carnival Y esas cositas Los únicos cambios que pueden haber aquí dentro de este banner Va a ser Dispo, que nosotros no lo tenemos Quizás no lo pueden llegar a introducir Porque tampoco es un personaje que afecte mucho Y también a la Gorda, vale La Gorda no me acuerdo de su nombre Pero bueno, ya sabes, nadie la quiere Esos serían los dos únicos cambios que podríamos tener en la global, vale De que nos quiten a estos dos y que nos pongan, pues yo que sé Cualquier Goku Blue Algún Vegetta Blue que entre dentro de la categoría esta del torneo Y todas esas mierdecitas, vale Entonces, no confirmamos Pero casi que confirmamos Que el banner va a ser un banner de LR Bueno, eso va a ser, obviamente, va a ser un LR banner Y el personaje no va a ser Dokkan Exclusive Yo voy a intentar enseñar el por qué no es tan putada, vale Yo sé que es una putada tirar este banner Porque la mayoría de personajes son inútiles, vale Kefla, para el que no la tenga, pues irá muy bien Dispo, en el caso que no los metiesen, sería espectacular, vale Kefla, Keir, también no están mal Topo cuando tenga Dokkan y este Goku, vale Así que bueno, nos quedan aquí 4 o 5 personajes que son bastante chustillas Y como veis, el banner consta de 12 personajes Que eso es algo muy, muy heavy y hace que el rate esté bastante bajo Lo bueno de estos banners es que el último personaje por cada multi que tiremos Un 95% está asegurado de que es de fuera del banner Entonces eso quiere decir que nos pueden salir otros LR, vale Y en este banner van a estar todos los LRs del juego hasta el momento Menos Vegito y Gogeta LR ¿Por qué? Porque esos dos son Dokkan Exclusive Y aquí voy a hacer la comparativa, vale Por ejemplo, una vez salga este Freezer y Goku LR Va a salir en todos los banners que no sean Dokkan Exclusive En absolutamente todos ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de Vegito y Gogeta LR? Que si no te lo has sacado en el aniversario Seguramente hasta Navidad no tengas ni la mínima posibilidad de sacártelos Porque los tendrían que poner de banner y seguramente de principales Porque son las unidades más rotas del juego hasta el momento, vale Esa es la gran diferencia entre un Dokkan Exclusive Y un personaje que no es Dokkan Exclusive Y os lo voy a poner como ejemplo, vale Tenemos aquí a Goku y Freezer, vale Que una vez salga su banner Nos podrá aparecer en los banners estos Que son los Rising Dragon Carnival Que ya sabéis, son banners con el doble de Raid Que no tienen R's Como bien veis, en estos banners pues tenemos a Bills LR A Bowjack LR También tenemos a Black LR A Mighty Mask LR, vale Que son los niños LR Trunks LR Broly LR Majin Vegeta LR Gohan LR Y también tendríamos a Goku Super Saiyan 3 LR Entonces, la próxima vez que aparezca un Rising Dragon Carnival Y ya hemos tenido el banner de Goku y Freezer LR Pues Goku y Freezer LR estarán dentro de este banner No como principal, por supuesto No estarán aquí en los En los Featured, vale Sino que estará en el trasfondo Que es incluso yo creo que hasta mejor que esté en el trasfondo Si, hay muchos personajes La posibilidad es muy remota, vale De que te salga Pero Ya sabéis que en las multis tenemos un 95% De que nos aparezca un personaje De fuera del banner En cada multi, vale Como décimo personaje O sea, el SSR garantizado Entonces eso ya nos da bastante más posibilidades ¿Qué otro tipo de banner podría llegar a salir este Goku y Freezer LR una vez salga? Pues en los banners de categoría, vale En los banners estos que te ponen 30 piedras y multi-summon Pues en estos banners también estarán Como están todos los LR, vale Os he puesto este de Movie Bosses por poner Pero estarán en el de En el de Hybrid Science En el de Majin Saga En cualquier banner que os echéis A la cara, vale De categoría de estos de 30 piedras Los LR estarán, vale Como veis aquí De Featured no hay ninguno Pero fuera del banner Pues volvemos a tener A Bojack A Trunks A Mighty Mask Por aquí creo que no había salido Alguno todavía, vale Tenemos a Black Majin Megeta Gohan Y tenemos aquí a Goku LR, vale O sea, tendríamos absolutamente todo No tendríamos a Bills Porque todavía no había salido Pero Los LR que no son Dokkan Exclusive Se van añadiendo Y añadiendo Y añadiendo A todos estos banners Que os estoy hablando ¿En qué otros banners Lo podríamos pillar? Pues En los banners Por supuesto En los Legendary Summon Los Legendary Summon ¿En qué se distinguen? Pues porque El personaje principal Del banner Es un personaje legendario Como veis, vale El banner este Va a ser muy parecido Vale El que tenemos aquí Que os estoy enseñando Aquí y ahora Va a ser muy parecido Al banner De que vamos a tener De Goku y Freezer LR ¿No? Tendríamos aquí a LLR Luego tendríamos 11 personajes SSR Y luego tendríamos 4 SR Por ahí Sueltos Que nos van a dar Bastante por culillo Que nos toque Pero ¿Qué pasa? Pues que está LLR Y como ya sabéis Pues en este banner No solo está Gohan LR ¿Sabes? Sino que también está Bojack LR Trunks LR Mighty Mask Black Broly Goku Y Majin Y Majin Vegetta ¿Vale? No estaba Bills aquí Porque todavía No había salido Y otra De las cosas Que a mí me parece La re hostia De que no sean Dokkan Exclusive Yo por ejemplo ¿Vale? Tú imagínate Bueno imaginaos Tengo todos los LR Menos Goku Que es Tech Menos Bills Que es STR Y ahora Pues como todavía No ha salido Pero imaginaos Que yo tiro Y no me sale ¿No? Pues entonces ¿Qué es lo más probable? Goku Y Freezer LR Que serán Tech Pues eso Tanto Goku Que me falta Y Freezer Que me falta Estarán En el banner Tech ¿Ok? Esto es una sacada De rabo Increíble ¿Ok? O sea Es así de fácil Estos panners Sirven Sobre todo Si compráis piedras Y vais muy a saco Por los panners Y tal Estos panners sirven Para que os salgan Los personajes En plan Como solo salen Personajes de un color Hay mucho menos Que a Tourette ¿Vale? Para que os salga Que a Tourette Hay mucho menos Fondo Como veis Solo hay 1, 2, 3, 4 Luego por aquí Son 7, 7, 14 21 Hay 25 Personajes Fuera de banner ¿Ok? O sea Hay 25 Entonces Que nos salga Tanto Goku Black Que a muchos de vosotros Faltará Como este Goku Super Saiyan 3 Que también nos faltará Muchos Como el Freezer LR Goku y Freezer LR Que van a estar En el banner En el banner Que va a venir A partir de ahora Estarán en estos banners También Pues será Una sacada De rabo ¿Vale? El chance De que nos salga Un LR En estos banners Aumenta 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 Y aumenta ¿Y el por qué? Porque lo que os he estado comentando Todo el rato Que al no ser un personaje Dokkan Exclusive Entran en estos banners monocolores Aquí por ejemplo No entra Broly Porque Broly es STR ¿Vale? Para que no quepan Para que no haya ningún tipo de duda Os estoy explicando Estas obviedades ¿Vale? Pero como ya sabéis Por cada multi El décimo personaje Prácticamente Nos aseguran De que va a ser De Fuera del banner Como veis Fuera del banner No hay muchos personajes Y nos podría salir Por aquí ¿Vale? Entonces ¿Queréis al personaje? ¿Vale? ¿Queréis al personaje? Pues aquí va a tener Por supuesto Mucho más raid Que cualquier otro ¿No? Pero si solo Queréis a este Solo queréis a Freezer Y a Goku Pues yo realmente Tiraría aquí ¿Vale? A los banners tech En plan A algún banner tech Que no haya limitación De tirada Sino que puedas tirar Todas las veces Que quieras Pues aquí Si tiras mucho Pues tarde o temprano Te acabará saliendo ¿No? O sea Al menos yo creo Que eso sería Lo lógico Ya sabéis Que el juego A veces te da las cosas Y otras veces Pues puedes tirar 7000 piedras Y que no te salga Una puta mierda ¿No? Ya sabéis Como funciona Pero estos banners Monocolor El día que nos pongan Algunos sin limitaciones Como veis Este fue el del tercer aniversario Que una tirada Y se acabó Pero cuando nos lo pongan En plan que simplemente Dan dos elder kites Y podemos hacer Las multis que queráis Estos banners son realmente La hostia Ahora que tenemos ya Tantos LR O sea Faltan todavía por llegar Pero ahora que tenemos Bastantes LR Son unos muy buenos banners Para simplemente Ir a sacar LR ¿Vale? En plan de que te las sube Tenshinhan Que te las sube Zell Y que vayas directamente A intentar sacar Los LR ¿Vale? Y esto Por aquí se quedaría El vídeo Eh 99% De que confirmamos De que no es Dokkan Exclusive Os he estado intentando Hacer mirar esto Como algo Positivo Y no negativo Porque es que Desde ayer Que salió el banner Me he encontrado 200.000 comentarios De vaya puto Banner de mierda No sé qué No sé cuánto Bla 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 Pero es que Que no lo hayan puesto Dokkan Exclusive Es realmente Una sacada De rabo O sea Al menos Bajo mi punto De vista Y por aquí Voy a ir chapando El vídeo chavales Vamos a volver por aquí Al juego Espero que Espero Haberos convencido ¿Vale? De que no es tan malo De que no sea Dokkan Exclusive Yo prefiero que no lo sea Más que nada Que no simplemente Que tengamos que esperar A que lo vuelvan a poner Etcétera 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 Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Espero que lo hayáis entendido ¿Vale? Espero haberme explicado Lo mejor Posible Y nada Ya sabéis Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Si sois no Por aquí están Más que invitar A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos de Dragon Ball Z Taukan Battle Y Dragon Ball Legends Adiós 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 Adiós